¡Socorro! ¡Socorro! ¡Y no se trata de un simulacro! Pero, pero, ¿qué es todo este escándalo? No. ¿Seguro? ¡Tan pronto! ¡La hora ha llegado! Calle Dálmatas 101 ya está aquí. Así que sigue a estos cachorros... ¡Lo estáis pasando bien! ...y llegarás a Calle Dálmatas 101, la nueva serie Disney Channel. Estreno el sábado 23 de marzo a las 10 en Disney Channel. ¡Socorro!